En las últimas horas fue confirmado por parte de la policía del valle el hallazgo de un cuerpo desmembrado en Buenaventura. El cadáver fue encontrado en varias bolsas en la calle Piedras Cantan del barrio Viento Libre, sector conocido como Lalle. Lo que se presume es que fue ultimada en otro sitio, la lanzaron al mar y por corriente comportamiento del mar, de la marea, este fue anclado en ese sitio. Con este caso asciende a seis el número de personas desmembradas en el puerto, situación que pese a la militarización del municipio sigue repitiéndose. Para el comandante de la policía del valle, la comunidad debe permanecer alerta a casos como este y debe denunciar a la mayor brevedad posible. Botero insistió en que el silencio no puede imperar. No lo hagan por la recompensa, por el dinero que se va a entregar, sino hagámoslo realmente por el amor que nosotros tenemos hacia Buenaventura. Esos hechos no pueden volverse a presentar. ¿De qué nos sirve una policía, una fuerza pública desplegada si la ciudadanía no colabora? Por otra parte, se conoció que en el sector de San Cipriano, Corregimiento de Córdoba, otra persona murió luego de una fuerte disputa entre dos hombres. Y se presenta una riña entre dos personas. Allí se autolesionan con arma blanca, saliendo pues afectado a esta persona de 43 años, a la cual le han propiciado varios efectos de puñal, varias heridas de puñal entre pecho y cabeza. Lógicamente, cuando fueron a dar la atención médica ya era pues demasiado tarde. El hombre, quien fue trasladado a un centro hospitalario de Buenaventura, murió por la gravedad de las heridas. Sin embargo, las autoridades aclararon que este caso no tiene relación con la problemática que vive el puerto, sino que se trató de un caso de intolerancia.